Miénteme una vez, solo una vez Y dime que al despertar Aún estarás aquí De que es muy difícil de aceptar No quiero seguir a la sombra De otro amor Dime que no tendré que verte otra vez Escondirás Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor, dime de una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Déjame hablar con él Yo se lo diré Ya es tiempo Él era mi amigo Y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás lo logre entender Dime que no tendré que verte otra vez Para escondidas Y que no te irás Al amanecer Al amanecer Ármate de valor, dime de una vez Que tú a mí me quieres Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que no me guarde rencor Que el amor es así El amor es así Oh, 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 oh Gracias por ver el video